En los últimos 50 años, las mujeres nos hemos empoderado en muchos ámbitos que eran exclusivos del sexo masculino. Un ejemplo de ello es Margaret Zoila Domínguez, una mujer poblana que a corta edad ingresó a trabajar a la NASA como ingeniera óptica, un área que era solo de hombres. El amor por la física lo descubrió a los 12 años y a partir de ese momento se abrió camino en este ámbito, iniciando por ir a un curso de 10 semanas en la NASA, que la llevó a obtener un trabajo en dicha institución cuando tenía solo 22 años de edad. Recuerdo estar muy nerviosa, pero muy emocionada. Recuerdo que trabajaba días súper largos porque estaba feliz de estar ahí y dije, bueno, esto vine a hacer, entonces voy a trabajar lo máximo que pueda y pues afortunadamente esa fue la mejor forma de hacer las cosas. Margaret indica que luchar por sus sueños y contar con una familia que la apoyara generó un empoderamiento, el cual debe aumentar en todas las mujeres. Estamos generando cambios las mismas mujeres y obviamente los hombres que trabajan en este campo. Todavía nos falta mejorar, incrementar el número de mujeres bastante, pero son buenos indicadores. Asimismo, indicó que las mujeres no deben darse por vencidas, sobre todo en esta área científica, que lo que busca es a personas con ganas de resolver problemas. No sean por vencidas, ciertamente siempre van a haber personas que tengan opiniones acerca de qué es mejor o peor acerca de lo que tú quieres hacer. Si tú estás interesada, si tú, mujer, niña, cualquier persona, estás interesada en ser un futuro científico ingeniero, entonces examina y la finalidad de todo ese trabajo es para poder generar nuevo conocimiento que podamos compartir con el público en general. No dejes que porque comúnmente es una labor que hacen los hombres, eso no significa que nosotras no tengamos la capacidad de hacerlo. Con edición de Isaías Solis, imagen de Juan Rojas para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.